Miren, necesito cambiar de maceta mi Echeverria colorata que ya no cabe aquí en esa maceta. Como pueden observar ya no cabe acá, miren. Ok, entonces tengo esta maceta que era una canastita. Esta es de barro, hace tiempo la estuve ocupando, pero se quebró de aquí, miren. La asita, la asa que la sostenía. Bueno, entonces van a ver, la voy a pintar. Esta no está muy profunda, pero me gusta porque está ancha. Entonces para ella va a quedar perfecto porque ya sus raíces están saliendo abajo. Miren cómo queda la maceta pintadita y le puse su brillo. Un poquito, es un brillo que tiene, es para que también tape el poro, no recuerdo cómo se llama. Y también da un poquito de brillo, no es mucho, pero sí, miren. Y aquí no le pinté, solo le dejé lo blanco, pero la orillita, miren, así le dejé. No le pinté todo el color moradito, pero miren qué bonita quedó. Es algo sencillito, pero es algo un toque, nada más un toque en la orillita. Bueno, y también tengo esta otra maceta que hace tiempo había yo pintado, pues no la he ocupado. Se las enseñé. Entonces aquí quiero poner estas. Son reproducciones que tenía y esta la tenía yo por ahí. Entonces voy a poner algunas acá en esta maceta que les enseñé. Esa es la Super Boom. Ya le cambiaron ahorita el nombre, pero ahí se las voy a estar dejando. Entonces mi Echeveria Colorata va a ir acá en esta maceta. Y también tengo esta, es una, sí, una Galaxy Block, así se llama. Sí, creo que sí. Esta, fíjense que casi no está, esta nunca, la mayoría del tiempo no está bien. Y este siempre la ataca la cochinilla. Y ahorita no sé qué pasó, miren esas marquitas que tiene. Miren, acá, unos chipotitos que tiene ahí medio raros. Bueno, pues no me ha dado ningún hijo. Ningún hijo me ha dado y entonces la quiero cambiar de maceta. Y tal vez, ¿saben qué haga yo? Ya que la voy a cambiar de maceta, la voy a estar quitando unas hojitas de acá para reproducirla. Y me den hijitos ya que no me ha dado. Voy a aprovechar a hacer eso. Y la vamos a estar poniendo, miren, en esta macetita de dado. Como tiene el, su tallo está larguito, pues va a quedar bien acá. Entonces vamos a empezar con, quiero empezar con la Echeveria Colorata. Vamos a ver cómo nos va, ya que la tengo que sacar primero de, de aquí. Y me va a costar un poquito. Vamos a ver cómo nos va, lo que pasa es que no quieren, ven. Ve que estas tienen mucha pruina. Y miren las raíces que tiene. Ya están saliendo sus raíces acá. Ya estaba diciendo, cámbiame, cámbiame de maceta. Miren, le estoy oprimiendo un poco con esto. Un poco presión y así tratar de que sus raíces, si están pegaditas a, a la maceta, se despeguen. Y a ver si me sale un poquito más fácil. Ya volteándola. Vamos a ver. La tengo en un lugar de, sí, les enseñé ahorita. ¿Dónde la, dónde la tenía? No quiere salir. Entonces ahí no le da muchas horas de sol. Nada más bien poquito les da. De unas poquitas horas de sol de la mañana. Miren. Ahí va saliendo poco, poquito. Ahí va, ahí va, ahí va. Y como tiene piedra. Las piedras como que no la dejan que salga. Ahí va. Que no la quiero maltratar. Les digo, miren las piedras que tiene. Ay. Esa está. Saliendo un poco. Ahí está. Para que la pueda ya agarrar de aquí abajo. Y tratar de sacar. Pero todavía tiene. Ay, Dios mío. Tiene todavía. Más. Estas piedras que le dejan ahí. No le dejan salir. Eso no. Me voy a ir moviendo el sustrato de aquí a los lados. Ay. Para que salga. ¿Saben qué? Porque la forma esta redondita que tiene. De ahí se atora. Ay, no. Ay. Ay. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ay. Ay. Así. No le quiero estar maltratando tanto las raíces. Están pujando acá. Ay. Dios mío. Ay. Ya. Ay. Ya salió. Ay. Ay. Ay, ya. No se maltrató. Ay. Esta pobrecita. Miren cuánta raíz tiene. Ay. Nos aprovechamos y sacamos. Las hojitas que yo ni. Ni podía quitárselas casi. Ya estaba súper apretada. Así que. Pienso que como un año ya tenía en esa maceta. Y pues ya como ven ya no, ya topaba las, las hojitas ahí en el, en la maceta. Y no quería yo aflojar las, las hojitas. Pensé que las había aflojado pero no. Ay. Miren qué hermosa es. Preciosa, preciosa. Si las ponemos más al sol, sus bordecitos se le van a poner rosados. Pero como les digo que no, no le da muchas horas de sol ahí, pues este, no, no se, no tiene sus colorcitos. Bueno, vamos a quitar esta de aquí. Les digo que no he ido a conseguir la escobita que. Me ayuda a barrer. Vi una muy pequeñita pero no la quise agarrar. Miren. Vamos a usar esta. Y le voy a poner este costalito que tenía la otra. Macetita. Ya se está deshaciendo, mejor no. Ya está muy, muy feíto. Vamos a ocupar otra. Machita. Que tengo por acá. Esta mallita. Y una vez saco la otra mallita. Para la otra. Y aquí está para la. Para la que está ya la. Amarilla. El dado. Y. Ok, vamos a ponerle sustrato. El sustrato que le voy a poner es muy, muy suelto. Es muy drenante. Tiene mucha piedra pomets. Y en esta maceta va a quedar muy bien. Porque aunque vean que no está muy, muy profunda. Pues sus raíces. Van a estarse haciendo así a los lados. Ok. Vamos a ver. Cómo la acomodamos. Esas son raíces que se les, no las estoy jalando. Solamente la hago así. Y se viene en el. En mis manos. Y aquí sí me. Me ayudaría mucho. Esos palitos. Para ponerle aquí. Pero nada más tengo dos. Voy a ocupar. Miren. Este pincel. Ajá. Para ponerla aquí. Ay. Ponerla aquí en. En medio. Así. Para no estarla. Manipulando mucho. Esta es una misión casi imposible. Para no maltratarse. Y no quitarle la pruina. La pruina. Si se restaura. Vuelve a salir. Pero si tarda. Tarda en que vuelva a salir. Entonces. Mejor cuidarla. Me estoy moviendo su hojita. Que quedó hacia abajo. Esta tierrita. Tiene mucha hoja. Me gusta mucho. Ocupar esta. Hacer mi sustrato. Con esta. Yo no ocupo tierra. Nada de tierra. No me gusta. Porque la tierra. Lo que hace. Es que se apelmaza. Y no drena bien. Entonces. Me gusta mucho. Usar. La. La hojita. Toda esta hojita. Con palito. Y la piedra. Y así. Drena bien bonito. Y estas. Todas las vitaminas. Del palito. Que lo les suelta. Les ayuda mucho. A nuestras plantitas. Le estoy oprimiendo un poco. Porque. Si no. Le pone uno en el agua. Y se va. Hacia abajo. Y quedan. Espacios. Sin llenar. Me voy a soplar tantito. Acá. La. Donde están. Las hojitas. Se llenaron. Un poco de. Ajá. Ajá. Que busco mi brocha. Se llenaron. Un poquito. De sustrato. Pero ahorita. Le vamos a. Ya nada más. Fue poquito. Y ya quedó así. Miren. Y le voy a estar poniendo. La piedrita. Vamos a aprovechar. No sé. De cuál piedra. Ponerla. Me gustaría. ¿Saben qué? Una piedra. Que fuera negra. Creo que sí. Hace tiempo. Tenía yo negra. Uy. A ver. Creo que sí. Tengo. No tengo negra. Pero. Le voy a estar poniendo. Esta. Hay que cubrirle bien. Para que las hojitas. No toquen el sustrato. Hay unas. Que no son tan delicadas. Y pueden. Estar en el sustrato. Pero hay que. Que no. Tocan el sustrato. Mojado. Y se empiezan a. A podrir. Empieza a dar hongo. Entonces. Mejor. Cuidarlas de eso. La cubrimos bien. De sus piedritas. La parte de abajo. Esta hecheveria es una hecheveria endémica. De acá. De México. Voy a buscar información. Y se las voy a estar dejando acá. Ya ven que hay diferentes. Híbridos de colorata. Que han sacado. Y están muy bonitas. Se me gustaría. Tengo algunas. Hay. Y también unas. Ahorita en el tiempo de calor. Se pudrió. No pude rescatarla ya. Me di cuenta. Demasiado tarde. Bueno. Así quedó. Esta preciosa. Miren. Intacta. Ay. Que bonita se ve. Me encanta. Como quedó acá. Bueno. Vamos a pasarla por acá. Y vamos con la otra. Bueno. Acá. Vamos a estar poniendo. Estas preciosas. Estoy agarrando la mallita. Porque. Como que se levanta. Saben que. A mi Echeveria colorata. No le puse nada de. Ay. No le puse. Nada de. Mi corrido. Después le estaré poniendo ahí. Le voy a. Si le puedo echar. Y ya le. Le hago huequito. Y le pongo. Aunque miren. Ha ido preciosa. Hay unas que no necesitan nada de eso. Pero. Si estaría bien que le pusiéramos. Estas son unas. Preciosas. Las tengo de años. Pero. Como ya el tallo estaba muy leñoso. Las saqué. Las corté. Perdón. Y para. Para reproducirles. Y que ellas empiecen. De nuevo. Son de las primeras suculentas que. Que empecé a tener acá en el jardín. Y miren. Que bonito se va a ver el. El contraste. Maceta. Y. Suculenta. Vamos. Se las vamos a estar poniendo así. Saben que. Mejor le lleno más de sustrato. Y ven que ya le cambiaron. De género. De nombre. Le cambiaron de nombre. Entonces. Yo. No me lo sé. Así. El nombre. Pero se los voy a estar dejando. Esa suculenta. Es una suculenta. Bien noble. Yo las. Yo. Estas las tenía acá abajo. En lo que enraizaban. En el mueble. Donde. Tapo las plantitas. Con el plástico. Pero tengo unas. Que están así. Al exterior. Les llueve. Bien. Y. Todo el tiempo. Les llueve. Digo. Y están bien. Se las voy a ver. Si se las enseño. Bueno. Es. Por ahí. Tengo unos arreglos. Parece. Y. Están bien. Las plantitas. Están bien. Este no. Ya le tumbé una hojita. Este si le voy a poner mi corrisas. Con mi enraizante. En el enraizante. Humos de lombriz y micorrisas. Para que se pongan más. Más bellas. Las seguimos poniendo. Miren. Esta tiene muy poquita raíz. Y la voy a. La quiero dejar así llenito. Y ya ven que ellas empiezan a. Hacer. A crecer sus tallos largos. Hacer sus tallos. Anteriormente. Los días han estado aquí. Muy lluviosos. Por las tardes. Pero ahora sí. Ya son tres días que no ha llovido. Y según yo saqué unas plantitas. Que se mojaran. Con el agüita de lluvia. Y ahí han estado. Donde las dejé. Porque no ha llovido. Ahora que quería que se mojaran. Con el agüita de lluvia. No ha llovido. Hay unas que están como muy deshidratadas. No sé. Su tallito se secó. Si está seco el tallito. Miren. Pero. Si. Ya está seco el tallito. Entonces se lo corté. Ya. Como que ya cicatrizó ahí. Donde cortó. Donde. Le quité el tallo. El otro seco. Y lo voy a estar dejando. Esa está como muy seca. Como que no está muy hidratada. No sé por qué. Y también esta la voy a poner. Que se moja con el agüita de lluvia. Esta de plano no tiene raíz. Miren. No sé qué pasa. No han raizado nada. Pero. No sé si cortarle. Le corté. Pero no la vamos a. Esta no la vamos a plantar. La voy a dejar por acá. Esa sí tiene suficiente raíz. Esta tiene muy poquita. También esta tiene bien poquita raíz. La voy a mojar. Si las dejo. Como que aquí. Quería yo ponerle. Otras. Ay. Pero. No. No tengo. Las vamos a estar dejando así. Y ya después. Ellas van a crecer bonitas. Las voy a mojar con el agüita de lluvia. para que éstas se hidraten bien ya que en el lugar que las tengo que las tenía pues este no les da nada más será que yo las regara no no están al exterior entonces pues que se hidraten bien van a ver que se van a poner bien bonitas varias que no se regaban y no se querían hidratar las he dejado con el agüita de lluvia se están poniendo muy bonitas muy bonitas que se están poniendo entonces así éstas se van a recuperar ahora voy a sacar éste a lo mejor ésta si sale un poquito más fácil miren esta taza me encanta tiene tiempo que la tengo acá varias de mis macetitas las he comprado en tijuana les sobre ruedas ahí me sale muy baratas mi amiga betty también olivas hay compra y es de tijuana y las compras y nos salen muy económicas porque aquí luego hay macetas como una les voy a enseñar ahorita cuál es una maceta es una maceta que es éste y como es antigua miren así como ésta esas unas macetitas son antiguas entonces aquí si las quiere uno comprarlas dan muy caras entonces yo lo que hago es comprarlas allá en el tijuana las veces que he ido que he ido este año yo no fui pero éste tengo varias ahorita tengo varias macetas que he estado comprando la verdad y éste voy comprar nada más algunas que voy necesitando porque éste saben que si hay una oportunidad si las llego a comprar porque luego las va uno ocupando y cada mera hora cuando quiere uno buscar una de un cierto tamaño no hay entonces este hay veces que si aprovecho pero por el momento tengo varias macetas amigas he estado un poquito ausente porque mi niña todavía está acá anda todavía aquí de sus vacaciones le voy a quitar un poquito de sustrato para que entre bien anda todavía acá de sus vacaciones entonces pues le estamos dando el tiempo y está un día con nosotros un día con su suegro y el día que no está acá pues yo aprovecho a hacer mis cosas pero personales entonces no he podido hacer vídeo mis amigos si he estado un poquito ocupada y ahorita ya le adelanté la comida van a venir a comer mis hijas mis hijas entonces dije voy a hacer el vídeo si no lo hago ahorita ya no lo voy a poder hacer me apure les voy a hacer arroz rojo y mole el día el día 11 ay miren que tiradera estoy haciendo es que la maceta tiene este cuello muy angosto y si nos cuesta para meterle el sustrato el día 11 es mi cumpleaños y voy a ver que vamos a hacer no quiero hacer una gran fiesta nada más algo sencillo una comidita a ver qué hacemos lo importante amigos este es que esté uno bien verdad de salud voy a pasar un rato con la familia le voy a estar poniendo miren humos de lombriz y micorrisas ya que esta tiene bonitas raíces no tiene cochinilla pero aquí en la parte de aquí seguido la me la taca la cochinilla la puse en le puse insecticida ahorita está bien una insecticida que también tenía yo por ahí no lo quería ocupar pero ya tengo poquito y dije lo voy a ocupar en ellas y yo veo que ya se ya no tiene y este la puse en un lugar donde no le diera este luz cuando ustedes fumigan la tienen que poner donde no le de el sol que no le de el sol entonces ella como que miren se agacharon sus hojitas un poco porque no le estaba dando la luz el sol pues lucy el sol no le daba entonces tenemos que tener cuidado ya cuando le ponemos alcohol o algún químico cuidarlas que no les de este el sol amigos si no se les van a quemar a esta le vamos a estar poniendo esta piedrita que tengo este pezil este rojo le voy a estar poniendo y voy a hacer lo que les dije voy a a estarle cortando las hojitas de acá ya que están miren maltratadas les digo miren no se tienen como unas berriguitas o no se como decirles entonces mejor voy a aprovechar y quitarle hojitas de aquí para incentivar a la plantita y me de hijitos ya que la tengo más de un año más de un año con ella y no me ha dado hijitos esta la plantita bien hidratada esta se rompió esta vamos a ver si nos da hijitos la voy a poner en la parte de abajo esos están muy pequeñitos pero vamos a quitarle esta otra con cuidado miren salió bien y esta otra también salió bien vamos a quitarle más ahí está esta otra miren están saliendo muy bien las hojitas y espero nos den hijitos y espero nos den hijitos voy a cortarle acá hay que cortarle con algo así o con la mano no se le puedes dar un pellizco no sé tijeras para que para que te de hijitos porque me ha pasado que yo le quita nada más las hojitas y no le echo como ese corte y no me da y se vuelve a recuperar la planta la suculenta vuelve a salir y no me da hijitos entonces mejor le hacemos así de cortarle un poquito para que nos de hijitos así alrededor esta no salió bien pero hay que quitarle igual el pedazo que quedó ahí para que no se quede miren tampoco esta salió bien no se porque las demás no están saliendo bien y las otras si salieron bien le estoy sacando ya como que se iba a romper pero si salió al fin si salió bien esta no salió bien a ver si me sale otra es que quiero dejar el tallito este libre para que nos de hijitos yo creo que con eso ya este con ese espacio que le dejé ya nos saque hijitos no me acuerdo si esta salió bien o no así son muchas hojitas para ponerle acá abajo mejor la vamos a dejar así y les voy a estar dando una toma para que para que vean cómo quedaron muchas gracias por haber acompañado mis amigos gracias 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 y por estar viendo mis videos gracias por por todo el apoyo que me dan se los agradezco mucho por ese like que me regalan por su tiempo que es muy valioso porque el tiempo no regresa el tiempo solo porque se va que ocupamos no lo podemos volver a recuperar y eso es algo muy valioso para mí les mando un fuerte abrazo desde acá de la ciudad de Orizada Veracruz y espero estén bien